En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, del Ibero Puebla, presentamos los siguientes datos sobre violencia contra las mujeres, considerando que la comprensión de la situación en el estado de Puebla no puede limitarse a las cifras oficiales o a las denuncias de los tipos y modalidades de violencia registradas por el estado. Más bien, estas cifras deben considerarse como apenas un indicio de un problema mayor, un problema más complejo y multifacético que afecta a mujeres de diversas experiencias discriminatorias basadas en el género. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre del 2023, los feminicidios aumentaron un 47% respecto al mismo periodo del 2022. A partir del monitoreo hemerográfico realizado por el Observatorio de Violencia Social y de Género del Ibero Puebla, en promedio en el estado, un feminicidio ocurre al menos cada seis días. Siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo o modalidad de violencia. Resalta que a nivel nacional, junio del 2023 ha sido el mes en el que se ha registrado el mayor número de delitos de violencia familiar en los últimos ocho años. Frente a este contexto de violencia, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a identificar las necesidades de las víctimas a partir de un diagnóstico estatal de violencia contra las mujeres. Incluir la perspectiva de género en los análisis de contexto de las investigaciones para abordar las desigualdades derivadas de construcciones sociales y culturales del género. Preservar con cuidado las pruebas importantes en cada investigación y aumentar el personal encargado de la investigación de los casos para actuar con prontitud, profesionalismo y competencia, considerando en su trabajo la inclusión de un enfoque intercultural e interseccional del contexto de las víctimas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.